Dicen que la señora Hope estaba buscando Vale, vale, voy para allá Eso seguiremos haciendo Ahorra tus palabras Se rehúye del progreso como un gato de una correa Oye Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero... Carece de disciplina Está bien, está bien ¿Qué queréis que haga? Bien hecho Vale, ¿cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros Ten, usa estas Pero son tuyas Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito Adelante Ok Dispara esos blancos Tómate tu tiempo Para tardar mucho Más cosas que hacer Recarga Cualquiera le daría un blanco inerte Inténtalo con uno móvil Vamos, date prisa El tiempo se acaba Vale Bien hecho, sí Sigue así ¿Ves? Llegó una hora tarde Pero voy a hacer todo perfecto Pero no dejes que te intimiden Te desean lo mejor Pero nunca lo demostrarán Ya era hora de que aparecieses Dios me libre de hacer esperar a una dama No soy ninguna dama No lo olvides Soy tu maestra Y soy mejor que tú Una de esas dos cosas es verdad, al menos ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar Vosotros Haced algo útil y vigilad a Sheik ¿Puedes matar sin que nadie te vea? No hay duda de que te desenvuelves muy bien Vale Ya sé lo que tengo que hacer No, tío Me ha visto justo Me ha visto justo Me ha visto justo Lo has hecho mejor de lo esperado Ahí está justo ¿Te has enamorado últimamente, Sheik? Bueno, pero que no se te suba a la cabeza Vale Sheik Sígueme Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora Tal vez Pero todavía puedo enseñarte cosas No, no, no Por favor, siga escalando. Gracias. Ya la he encontrado. No, no, gilipollas. No, no, gilipollas. No, no, gilipollas. No, gilipollas. O si 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 no, gilipollas. Sí. O si no, gilipollas. O si no, gilipollas. No, gilipollas. O si no, gilipollas. Aquiles, tu versión vieja y que ya chochea, me cae relativamente bien. Tu versión joven, no tanto. No sé, lo sé. ¿No estamos a nuestras anchas en el mar? Muy cierto. ¡Sarpemos ya! Que eso se explica... De hecho, eso se explica. Cuando dice, yo no quiero con... Pero por eso digo, ¿su versión que chochea? Bien. ¿Si no chochea? ¿Por lo que sea? Solo tenemos una pista, sí. Espero que nos acerque a los artefactos. ¿Entonces Aquiles te encomendó esta misión? No. Me pidió que te lo encomendase. Debes encontrar lo que le robaron a Macan. Debes recuperar el manuscrito y la caja de los percusores. Esa es tu misión. ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien. Aquiles no confía en mí para nada. Dale tiempo, señor. Haces tu poco por nosotros y darás un gran paso para ganarte su postre. ¿Sabes qué está diciendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina, inclinado sobre sus papeles. Lleva los registros y las vuelve. Lo que se sabe de los fragmentos del D. ¿Qué pasa con los asesinos de otros continentes? Lleva. Desde luego es un gran error creer que haya quien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué culpa tengo de que Aquiles tiene que no sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo su hijo favorito. Connor es su favorito y su único hijo. Bueno, hasta cierto punto tiene razón, sí. No te digas, príncipe regente de los asesinos. Todo el mundo estaba por culo, hijo de puta. No. Vale. Vamos a hacer alguna misión de antes. Vamos a esperar a... A que nos manden cosas. Digo, a lo mejor cuela. No, no cuela, no cuela. Vámonos. Vámonos, letón. Vamos. Solo tenemos una pista, Sei. Espero que nos acerque a los artefactos. ¿Entonces Aquiles te encomendó esta misión? No. Me pidió que te lo encomendás. Debes encontrar lo que me robaron a Macanday. Debes recuperar el manuscrito y la caja de los precursores. Esa es tu misión. ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien de ti. Aquiles no confía en mí para nada, ¿verdad? Dale tiempo, Sei. Haz esto por él, por nosotros, y darás un gran paso para ganarte su confianza. Ah. Liam, ¿sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina, inclinado sobre sus papeles. Lleva los registros y las cuentas. Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del Edén. Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes. ¿En serio? Liam, desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué culpa tengo de que Aquiles quiera que lo sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo su hijo favorito. Connor es su favorito y su único hijo. Pues el heredero de Aquiles. Connor heredará la casa, pero tú serás mentor. Ya vemos. Lo que usted diga, príncipe regente de los asesinos. ¿Cómo me vuelvas a llamar eso? Te tiro al agua. Lo peor, este es el... El segundo juego que tendremos que haber jugado. Porque en este juego vamos a estar rodeados de cadáveres. Literalmente. Nos vemos. ¡Aganchilad la roa! ¡Llegad la cadia! ¡Hombre! Todo esto, pues mejor, ¿no? Pero... Vale ¿Por qué no se engancha, cabrón? ¿Por qué no se engancha, cabrón? Hola ¿Puedo ir a ser? No quiero ir a ser el enemigo ¡Gracias! ¿Fuera? ¡Aquí ni lo hablas! ¡Fuera! 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 algo me di sospechoso esto ahora mismo es aliado con lo cual está cerrado ¿qué es eso? ¡mulición! Hola ¿Un pirata? Un espía que trabaja con los piratas Zarpamos a Anticosti Esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas barco El barco ya hemos comprado que es una puta mierda Yo los considero mis hermanos eh Cuando llegue el momento nos ayudarán a luchar contra los templanos Ojalá los rossbiv se percatasen de que los templarios los manipulan ¿Es cierto que los templarios controlan las colonias? No exactamente, pero si que tienen mucha influencia ¿Y el espía al que vamos a ir a ver? No te preocupes por lo exagerado Es fiel a la hermandad Además, resulta que tiene amigos en las flotas francesa e inglesa Por lo que sabe más sobre lo que está pasando aquí de lo que tú llegarás a saber en toda tu vida Oye Liam ¿Qué me puedes contar sobre Adewale? Es obvio que admiras a ese hombre ¡Atacad el trinquete! ¿Vas a hablar de Adewale? Porque esto hace... me freno en seco eh ¡Gracias! ¡Gracias!